Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Gérald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Llegó el momento de hacer un análisis de la pelea principal de la UFC 249, Tony Ferguson, Justin Gache. Si miramos cómo están las apuestas, veremos que están ligeramente a favor de Tony Ferguson. Y escucha la palabra, ligeramente. ¿No debía ser una distancia enorme? ¿No debía haber un pozo grande entre uno y el otro? Pues no, no hay tanta diferencia a la vista de los que hacen las apuestas, los llamados Oxmakers. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente ellos le están dando más atención a Gache de lo que muchos esperan que merece. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se anunció la pelea de Gache contra Tony Ferguson, muchos pensaron que Tony iba a pasear por encima de Gache. Tenía solamente tres semanas de preparación, no era mucho para un hombre que generalmente suele tomar tiempo para llegar a su forma óptica y esto era lo que le daba una ventaja tremenda a Tony Ferguson. Ahora, después de este proceso de demora, va en mejores condiciones Justin Gache. ¿Pero cómo puede Gache ganar la pelea? En base a su striking. Este es un hombre que tiene una lucha aceptable, pero que no la utiliza. Jamás utiliza la lucha Gache. Tomen en cuenta esto. En todo el tiempo que lleva en la UFC, jamás ha intentado un derribo, un takedown. Jamás. La mejor defensa que tiene Gache es su ofensiva. Cuando más lo presionan, él devuelve la presión. Es de los que más golpes tiran en la UFC. Casi nueve golpes por minuto. 8.57. Y de esos 8.57 golpes, el 55% hacen impacto en el enemigo. Entonces, con más tiempo de preparación, ya las cosas cambian para Justin Gache, que tiene que presionar y hacer mella en el físico de un hombre como Tony Ferguson. El caso de Ferguson es diferente. Ferguson es un boxeador, un guerrero más completo, un hombre con más herramientas que Justin Gache. Tiene una técnica muy buena de grappling. En el suelo es superior. Si él logra llevar esta pelea al suelo, se acabó Justin Gache. Es muy bueno. Tiene muchas técnicas de rolling. Tiene muchas cosas que puede hacer una vez que esté ya en el cuerpo a cuerpo con Justin Gache. El tema con Tony Ferguson, que lleva 12 victorias consecutivas y lleva 8 años sin pelear, es que ha peleado muy intermitente. Desde el 2016 a la fecha, Tony Ferguson pelea una vez por año. No siempre es su culpa. A veces hay lesiones. A veces hay coronavirus. A veces hay algo que le impide pelear con más asiduidad. Pero este ha sido un problema para Tony Ferguson y tal vez explica por qué no ha logrado encontrar ese título de campeón del mundo en las 155 libras. Es un hombre que también tiene un buen striking. También tiene una buena lucha. Tiene un buen jujitsu. Y creo que si él evita esas andanadas de golpes de Justin Gache, tiene un chance grande de ser campeón interino. Y entonces, entonces y solo entonces, veremos si la vida le da la oportunidad de enfrentar en la sexta ocasión a Khabib Nurmagomedov. Porque hay que recordar que 5 veces estuvieron uno frente al otro, conferencia de prensa y al final pasaba algo. Al final algo venía interponente entre Tony Ferguson y este hombre. Es algo increíble lo que está pasando. Porque es la primera cartelera en tiempos del coronavirus. La primera cartelera en momentos en que el mundo está en otra cosa. ¿Cómo va a responder la fanaticada televisiva que va a pagar por esta cartelera? La pelea es explosiva. La pelea vale la pena. Ya sé que no es Khabib Nurmagomedov. Ya sé que no es Conor McGregor. Pero Tony Ferguson y Justin Gache lo tienen todo listo para hacer una gran demostración este sábado en Jacksonville, Florida. Mi favorito, ligeramente también, Tony Ferguson. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.